Mi nombre es Julio Díaz, presidente de Gráfico Asociado, la primera empresa recuperada aquí en Mendoza, ya que venimos recuperando desde el año 2003, cumplimos el mes de marzo, cumplimos los 20 años, y bueno, en este momento estamos en un proceso judicial, ya que lo han pedido el remate de la empresa. Bueno, estamos peleando en el marco judicial para ver cómo podemos solucionar el problema, para ver si nos quedamos en forma definitiva con nuestra empresa. En este momento es para mandarle un saludo grande a todos los compañeros y compañeras en el Día del Trabajador, y sigamos la lucha que venimos emprendiendo allá por el año 2003, no dejemos de seguir peleándola. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos los trabajadores y trabajadoras en este día tan especial para nosotros, ya que somos unos trabajadores más que venimos produciendo acá en este país. Kumpas, buenos días. Entre todos, soy de la UTT de Mendoza, Fray Luritrán, Pedro Rivera. Un saludo ante todos los trabajadores para el primer de mayo. Así que gracias, Kumpas. Buenas tardes, Kumpas. Soy Cristian Flores de Fray Luritrán, Maipú, Mendoza, de la Regional 2, de la UTT. Bueno, acá les quiero dejar un saludito muy grande por el Día del Trabajador, a todos los obreros rurales, a todo lo que hace en la UTT, que la pasen genial y bueno, que no bajemos los brazos, que sigamos con la lucha, que algún día se le hemos valorado. Así que bueno, desde acá, de Mendoza, de Fray Luritrán, un fuerte abrazo y a no bajar los brazos y que pasen un excelente Día del Trabajador para todos. Saludos.